¿Qué está pasando mi gente? ¿Qué está pasando? Estamos aquí una vez más por mi canal de YouTube Weeper Reactions, Weeper Reactions Y yo me encuentro bien contento Porque ustedes están aquí acompañándome en otro segmento más A las reacciones de videos musicales En este segmento vamos a estar reaccionando El nuevo tema de Isaac En combinación con nada más nada menos que el nuevo AA Y como sabemos, Anuel AA no ha fallado ni un solo tema Lleva una ristra de tema Pero mira ahí, fuego, 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 fuego Así que se juntó nuevamente con Isaac Así que vamos a ver qué nos traen en este tema Que by the way, se había filtrado que en este tema Anuel le había tirado como que le había dedicado Unas barritas de ladio carrión Vamos a chequear, vamos a ver qué es la que hay Porque no sé, Anuel está como que Endiosado Como que no le importa nada ¿Me entiendes? Le tira a todo el mundo Pero vamos a ver Antes de adelantarnos Así que vamos a reaccionar a este tema Que se titula XQCP ¿Por qué carajo peleamos? ¿Por qué carajo peleamos? Ok, gracias, gracias ¿Por qué carajo peleamos, señores? Así es que se titula Mala mía Mala mía, mala mía Pero tenía que leerlo Yo decía ¿Pero qué carajo significa? ¿Por qué peleamos? Así que señora Vamos a reaccionar rapidito Pero primero recuerda Suscribirte a mi canal de YouTube YPR Riachon Activen esa campanita Para futuros contenidos Ustedes saben que es así de sencillo Así que tenemos a Isaac Con Anuel AA Está con mi No falla Vamos a ver si Esta no es la excepción Vamos a darle Regala hasta la muerte, baby Hoy te quiero ver Vamos a regalarle Hoy te quiero ver Regalarle Dime dónde, dime cuándo En la guagua o en mi cuarto A veces no sé por qué carajo peleamos Si sabes cómo voy a terminar chingando Es un perreo, señores Ya sabemos que es un perreo de la mata Para bailarlo y guayarle Bien duro Vamos a escuchar Anuel AA No ha fallado Fíjate Lo escuché medio raro en el intro Pero fue cuando salió la pista Y fue como que cayendo Ahí le fui cogiendo el gustito Pero vamos poco a poco Vamos a ver que nos trae Anuel AA Con el chanteo Así bellaquita Yo soy un hijo de puta Te voy a convencer ¿Entiendes? Isaac Rompiendo el intro El intro, escuché Rompiendo el chanteo Porque pensé que Anuel iba a salir con el chanteo Pero es Isaac el que está cantando Vamos a ir dándole A dormir sola Por eso es que terminas conmigo Este bicho a tu todo lo controla Y te lo caliento siempre que le da frío Vame, contéstame al celular Yo sé que esta noche Cuando este bicho quiere navegar Oh, oh, oh Wow, Isaac Rompiendo Isaac, ¿me entiendes? Con esa voz peculiar Me gusta el cambio de la pista Entre el reggaetón Y el otro género Que no sé cuál es Si ustedes me lo pueden dejar en los comentarios Por favor, se los voy a agradecer Pero esa combinación Esa función musical Me gusta muchísimo Se escucha bien Así que vamos a ir dándole Lo meto y no lo saco Como el remix de Toa Me cago en la vida, Iris Vamos a seguir escuchando Dejala hasta la muerte, baby Y como siempre digo ¡Palo! Vamos a darle ¿Para qué vamos a pelear, baby? ¿Para qué vamos a pelear? Si vamos a terminar en la cama después Arreglando los problemas ¿Quiénes de ustedes arreglan los problemas en la cama? Déjamelo en los comentarios que los quiero leer Pues yo sé que son muchos Te la han botado como gatúvela Y te la he hecho encima como mermelada Caché la vuelta Caché la vuelta No es la caché Un tema explícito Pero a la misma vez Es acogedor ¿Me entiendes? Como que se mezcla Lo vulgar Con lo fino Y no te da como esa sensación De que el tema sea vulgar ¿Me entiendes? Porque puedes quiquear con el tema Es un perreo de la mata Eso quiqueas con él Y hasta te dejas llevar Buenísimo Me gusta la vuelta en verdad Ella es mi fanática Le gusta chingar Escuchando mi música La pongo a mojar El amor es para los sabios No te deseo el marcarol y el adiós Yo no soy mala Ok, se supone que esta sea la barra El amor es para sabios No te deseo el marcarol y el adiós Ah, pues no le tiro Perfecto, no le tiro O bien, eso era lo que Yo estaba bien pendiente del tema A ver que barra le iba a dedicar Pero no, no le tiro So, durísimo Me gusta la vuelta Sabio, Anuel, sabio Me gusta, me gusta Y no sabio porque le tenga miedo Sino como que sabio Porque lleva como que rompiendo muchos temas Con el adiós no venía la ecuación Y pues con Arcángeles Que como que era la vuelta Ahora cambió Y me gusta la vuelta Como que vamos a dejar eso atrás Vamos a dedicarnos a hacer música Y a seguir rompiendo los temas Que no ha fallado ni uno ¿Me entiendes? Tiene un streak duro Vamos a darle Yo no comparto la vida Saco el pati y te la saco Como Big Papi La saca del estadio Inseparable como Yoshi y Mario A veces no sé Por qué te lo peleamos Si sabes que vamos a terminar Chingando mal Chingando mal Si eso te cita No sé Esa barra quedó Inseparable como Yoshi y Mario ¿Verdad? Quedó dura No muchos lo van a entender Pero yo sí Y yo sé que algunos también Ja, ja La doble A Con el Isaac Lo volvieron a hacer Oíste Ese gente como que Ese gente está duro Esa gente pueden hacer un disco O un EP juntos Flow, Ozuna y Anuel ¿Qué ustedes creen? ¿Verdad que sí? Yo creo que sí Lo pueden hacer Y la parterían duro La parterían duro O sea No les va a quedar Como con Ozuna y Anuel Porque niveles Pero Tienen el potencial Para hacer un buen EP Y un buen disco Yo sé que sí Marr 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 Bueno señores Que no se hable más Isaac Anuel ¿Por qué carajo peleamos? Ese es el tema En verdad El tema estuvo durísimo La historia está buena también La letra como les dije Se mezcla lo fino con lo vulgar Que tú no sientes Que el tema es vulgar En verdad Uno puede quiquear durísimo Con el tema Es un perreo Confusión Al otro género Que no sé el nombre Por favor me lo dejan en los comentarios Para yo leerlos Y quiquear con ustedes Pero esa fusión De musical quedó súper dura Y se complementaron Súper bien Lírica Letra Flow Estilo El tema está bien producido El video musical Durísimo Ese set de la casa ¿Verdad? Como que cantando en el techo Fue otra temática Le dio otro giro Y la toma Que es cuando ellos Sacan la cabeza Como que están para atrás ¿Verdad? El carro está corriendo Y ellos sacan la cabeza Por el cristal Como si fueran los perros Y cantando Esa toma quedó dura también So No tengo nada malo Que decir El tema está duro Se puede quiquear con el tema La fusión musical está dura Así que lo vuelven a hacer Bomba nuclear Anuel AA Y Isaac So El streak de Anuel AA Sigue vigente Sigue rompiendo todos los temas Así que señores Si te gustó esta reacción Si te gustó este video Dale like Comente Compártelo Que ustedes saben Que yo siempre lo estoy leyendo Como de costumbre Mi nombre es GuayPR Riacho Y esta fue mi reacción A ¿Por qué carajo peleamos? De Isaac Y Anuel AA Así que señores Nos vemos en la próxima Llevaste La 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 La